que gusto saludarlos nuevamente amigos que nos ven a través del canal de mijutiapa.com hoy vamos a llevarles más imágenes de nuestra tierra, de nuestra ciudad como nosotros estamos viviendo estas actividades cotidianas a esta hora del día vamos a mostrarles una ruta alterna que ustedes pueden utilizar cuando se movilicen del centro de la ciudad de Jutiapa hacia la ciudad capital para que puedan salir a la ruta interamericana hay muchas comunidades en el trayecto pero para que ustedes puedan tener una idea de cómo podemos nosotros buscar vías alternas aquí en la ciudad de Jutiapa por la cuestión del tráfico porque sabemos que el tráfico cada día va más en aumento hay más vehículos, esta situación que estamos viviendo no permite tener el transporte urbano y extraurbano y por eso de que muchas personas se movilizan en carros particulares en motocicletas aquí estamos ubicados en lo que es la calle 15 de septiembre y vamos a cruzar hacia la calle La Ronda para que ustedes puedan tener una idea de cómo nosotros podemos buscar una alternativa de poder salir del centro de la ciudad hacia la calle antigua a Guatemala vamos a perfilarnos aquí hay que tener un poco de paciencia porque sabemos de que muchas personas pues andan apresuradas y a veces pues no nos dan el espacio para poder circular de la mejor manera aquí ya nos encontramos en la calle La Ronda y vamos a perfilarnos hacia el callejón Los Cocos ustedes se van a dar cuenta acá hay una comunidad muy reconocida y vamos a bajar aquí en esta vía alterna a la comunidad Los Cocos aquí vamos a llegar a la jurisdicción del río Salado hay un puente que es bastante grande un puente que comunica estas vías alternas de la ciudad de Futiapa porque recordemos que el río Salado atraviesa casi toda la ciudad de Futiapa en diferentes puntos así podemos apreciar estas imágenes acá donde la carretera pues está en perfectas condiciones y vamos a cruzar en este momento el puente el puente de Los Cocos así lo podemos identificar para que las personas pues tengan ahí una referencia esta carretera pues está en perfectas condiciones está asfaltada y vamos a subir hacia la comunidad del Salitre porque también esta comunidad es bastante reconocida para poder nosotros desplazarnos aquí y también está otro punto de referencia que es la Universidad Mariano Galvez está para cruzar a la izquierda la comunidad de Las Crucitas también pero nosotros vamos a seguir recto para la comunidad del Salitre para que ustedes tengan una referencia aquí hay un cruce hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos tratamos acá con las intersecciones pero aquí vamos avanzando nosotros con toda normalidad así que es un gusto poderlos saludar a través del canal de mijoteapa.com y llevándoles más información de interés para que ustedes pues puedan estar conectados con su tierra y su gente aquí estamos ya en el Salitre ahí está el cajón que conduce a la comunidad pero nosotros vamos a seguir recto en estas curvas para poder llegar hasta las siguientes comunidades que están acá hay una lotificadora que está en construcción se van a dar cuenta que en esta área está el desarrollo urbanístico de la ciudad porque en el centro ya no hay mucho espacio y muchos inversionistas pues están tomando estas rutas acá que puedan desarrollar a la ciudad de Jutiapa con estos proyectos inmobiliarios aquí vamos ya más adelante para llegar a otra área donde está en construcción otra lotificadora ustedes se pueden dar cuenta cómo se puede apreciar ahí para que ustedes pues conozcan que estas áreas han sido áreas de fincas pero ahora se está urbanizando con lotificaciones bueno aquí hay una bajadita bastante especial para todos los que vienen acá pueden sentir una adrenalina como que van a hacer una rueda de Chicago y vamos a llegar aquí a otro punto de referencia que hay un lugar muy importante turísticamente hablando como es el sector de Cristo Cristo viene y hay un restaurante que se llama así y aquí también continuamos con otra área ya de lotificaciones que están en sus inicios aquí ya vamos a llegar a una comunidad también bastante reconocida previo a llegar al Cerro Gordo porque el Cerro Gordo es el que colina toda esta área aquí para la calle antigua a Guatemala para darles unas referencias aquí hay unas canchas de Papi Foot donde los jóvenes pues vienen a a poderse recrear en este momento pues están cerrados y aquí ya estamos en una área donde hay una escuela y vamos a ubicarnos aquí la escuela aquí ya llegamos al cruce lo de la calle lo de la calle antigua y vamos ya estamos en el sector del Cerro Cerro Gordo hacia allá vamos a a desplazarnos hacia el centro de la ciudad donde salimos específicamente en el mercado municipal y acá nosotros vamos a a seguir hacia el área de la calle antigua creo que es a la colonia militar toda la área del Cerro Gordo así que ustedes pueden ubicar aquí en un área más poblada que pueden tomar como una ruta alterna si van a la ciudad del capital para que puedan desplazarse en estos sectores del Cerro Gordo Número 1 Aquí vamos llegando al cementerio de Cerro Borde Ustedes se dan cuenta acá Aquí tenemos otro cementerio municipal en ese sector Y aquí ya vamos a llegar también a otro cruce Que vamos a hacer la colonia militar Y si seguimos recto vamos a salir al campo de la feria Que se ve el cerro De la zona militar Pero en este caso vamos a seguir acá Para salir a la ruta interamericana Y aquí vamos a ir a la ruta interamericana Así que ya vamos llegando hacia la carretera interamericana Ustedes se dan cuenta que hay más tráfico ahí al fondo Y nosotros pues hemos llegado acá al final de este reporte Para que ustedes se ubiquen desde el centro de la ciudad Hacia la carretera interamericana en el sector de la colonia militar En el Cerro Borde Así que gracias por estar atentos al canal de mihutiapa.com Y nos seguimos comunicando en otra oportunidad